Bueno señores, Elías Santos, nuevo doblemente campeón, lo están bajando para la entrevista. Vamos a ver qué palabra tiene, la mole. Bueno señores, estamos esperando que se ponga el poloché. Esta es la fanaticada. Vamos a ver. Este es el trofeo. Este es el trofeo, este es el trofeo. Venga Elías. Elías, ¿qué puedes decir luego de ganar este encuentro? Bueno, a tu maestro, así que dice maestro y alumno fue la pelea. En verdad ya hemos dicho de todo y hemos hecho más de lo que hemos dicho. Así que mi maestro, mi bueno, mi ex maestro, gracias por la oportunidad. Ningún otro peleador pudo ser la mejor opción para demostrar mis habilidades que tú. Gracias a todo corazón y me duele un poco la cabeza, mariconazo. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Por qué se dio realmente esta pelea de maestro y alumno? Es algo muy raro. Bueno, porque somos peleadores profesionales, estamos en la misma categoría y como te digo, en algún momento de nuestra trayectoria como peleadores iba a tener que ser. Y en ningún momento fue tan perfecto como este. Así que gracias. Bien pensado, y tú nos mandas a la fanaticada para finalizar. Bueno, gracias a todo corazón, a mis fanáticos y los peleadores que se pongan la pila. Que ahora estamos en dos divisiones diferentes. O se pone la pila o se cambia mi división. Porque llegó la mole santo para quedarse.